El Consejo Departamental de la Paz junto al Comité de Movilizaciones anuncian bloqueos a partir de las cero horas de este martes. Esto a razón justamente del tema de presupuesto. La decisión de bloquear caminos en todo el departamento a partir de este 9 de agosto fue asumida por sectores y organizaciones que forman parte de la movilización en reclamo por la asignación del 4% de coparticipación tributaria para la paz. El bloqueo de caminos va y va porque este gobierno insensible no ha atendido las demandas del Departamento de la Paz y muchas veces, mucho menos se ha sensibilizado con los huelguistas que en este momento están y tenemos más de 22 bajas. Y los bloqueos se coordinarán en La Paz y el Alto a cargo de las federaciones de juntas vecinales y en las provincias la Federación de Campesinos Tupac y Catari. Llamado, denominado el Plan Catari, por lo que en las áreas provinciales están a cargo los compañeros campesinos a la cabeza de la Tupac Catari. En la ciudad de La Paz están a cargo los maestros, están los gremiales, los mercados.